hola hola qué tal el día de hoy les voy a compartir cómo prepara esta deliciosa gelatina de mosaico sabor a durazno de una manera muy fácil y económica lleva muy pocos ingredientes pero aún así queda muy muy rica es perfecta para cualquier fiesta o para venta vamos a ocupar de tres a cuatro sabores de gelatina de sabores para agua ustedes van a ocupar los sabores de su preferencia y el paquete les va a indicar ocupar cuatro tazas de agua por paquete pero para hacer la gelatina más firme le van a retirar una taza de agua vamos a engrasar nuestro molde con aceite vegetal lo que ustedes tengan y con la ayuda de una servilleta van a retirar el exceso de aceite vamos a ocupar aparte un paquete de gelatina sabor a durazno que es de 5 onzas y lo voy a llevar a mezclar en solamente una taza de agua bien bien caliente y una vez que no queden grumitos vamos a dejar enfriar por unos 20 minutos y después de este tiempo le voy a agregar una lata de leche evaporada vamos a mezclarlo perfectamente y enseguida le voy a agregar dos cucharadas de media crema o crema de leche son aproximadamente dos cucharadas soperas y vamos a mezclarlo muy muy bien listo ahora vamos a vaciar la mezcla encima de los cubitos de gelatina yo por aquí ya había pasado todos los cubitos de gelatina al molde y vamos a llevar a refrigerar por mínimo unas cuatro a cinco horas o si es posible toda la noche y listo una vez que la gelatina ya haya cuajado por completo vamos a despegar la gelatina de la pared del molde de esta manera por todo alrededor y después vamos a voltearlo con mucho cuidado y listo bien amigos espero que la receta de esta riquísima gelatina les haya gustado y les doy muchas muchas gracias por haber pasado a ver este vídeo y si les gustó esta receta no olviden compartir el vídeo para que de esta manera más personas puedan disfrutar de esta delicia de gelatina bien amigos muchas gracias y hasta pronto